¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Miranda Mavet Que hoy estamos en un video para el canal Que hoy estamos jugando a Adopt Me Y voy a hacer un video por aquí No sé, un videito Para jugar Y a Adopt Me, ya saben que Ya no he hecho videos de Adopt Me Ni de Arrolux Porque no sé que video de Arrolux Quiero hacer Voy a jugar también a Novia Bueno Pues, que sé Este Haciendo videos así de Adopt Me De Arrolux y de BluGamer Vemos que no he hecho videos ni historias De Arrolux, pero bueno chicos Voy a Darle de comer a mi mascota Tiene, quiere comer Bueno, ya sé Ya sé que traigo el pantalón De Halloween Todavía, pero no he hecho ningún video En el día de Halloween No sé ayer Pero no importa Ahora, ¿qué quiere? ¿Qué se quiere? A ver Quería algo Pero bueno, no importa Vamos a ver Para donde quiere ir mi mascota Ya tiene sed No importa Ay, mi trabajo Vamos a ir a un lado Donde, pues Siempre donde voy Vamos a ir Vamos a ir a Vamos a ir a la pizzería Ya tiene tiempo De ir a la pizzería Voy a ir Vamos a ir a la pizzería Vamos a ir a los juguetes Ay Ya movieron aquí chicos Ya Híjole Vamos a No manches Eso de noche No había visto Que nueva actualización No lo había visto Esa nueva actualización Que pusieron Y ahora me metí No lo había visto Quiero ir a acampar Vamos a ver Si tengo un vehículo Ve Ya ni me acuerdo Si tengo vehículos Tengo una bicicleta Nada más que ya no se va a manejar No veo ni más Híjole No, no manches No puedo manejar Ay mira Igualmente Ya estaba muy bien Cerquitas No salta Mi mascota Tiene tres cosas No está A dormir El de esto Le puse Leo Mi mascota Legendaria Y la misma mascota Que tengo Legendaria Me la voy a llevar Camina Mi mascota Vamos a Ay Híjole Ya me voy Ay no No lo quiero Ay no No había visto No había visto Que Las dos camas Las pusieron juntas Pusieron Las pusieron Aquí dos Las dos camas Juntas Pero no sé Yo que sé Antes estaba aquí Ah No manches No sabía que Aquí para Esa actualización Pusieron chicos De la doc Ni yo ni di cuenta Ni yo cuenta Es que como No es Jugué a doc Mi pues Pues bueno Vamos a Que Se Bueno Ya porté Bueno No había visto Que nuevos Trabajos De hecho Tiene Tiene sed Pero no tengo Agua Me salí De la casa Así pues Voy a probar Ah voy a agarrar Una Voy a agarrar De esto Aunque ya Tiene Ya tiene Que bañarse Mi mascota Y aquí Ya tengo Aquí Para cuando Necesita de bañarse Puede esperarme Que se bañe Vamos a que se espere Listo Vamos a mascotar Vamos a conseguir trabajo Vamos a ir A conseguir trabajo Porque no tengo trabajo Y dicen que Ahora me tiene Luego trabajo Si yo no sabía eso Porque no me metí A rolos Ni nada Vamos a ir A otra vez A quitar El vehículo Pero no tengo Es que no sé manejar Solo en Brookhaven Ay 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 A la mecha A la mecha A la mecha Ay no Ya no sé manejar Sí No sé No sé No sé No sé No sé No sé Hola Ah mira Quiere la peluquería Mi mascota A ver Vamos a ir A la peluquería Vamos a ir Aquí No No cabía Visto Esta Vaya Dios mío Ya te pasaste Dios mío Uh Que rosquillas Bueno Digo Donas Rosquillas Dije Bueno Bueno si Voy a hacer Está bien No 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 tengo No No te daré Yo está bien No te voy a Cambiar Ay Dios mío No No sé De esto Sentar mi mascota Pero Voy a sentar mi mascota Y voy a A ver Una Aquí ya tengo Hambre Ay bueno No se está Eh Voy a Voy a hacer Voy a trabajar Aquí Ay Pero necesito Trabajar Aquí Eso ya Ya puedo Trabajar Nomás Aquí Ay A mí Necesito Alguien Yo ya Tengo que Trabajar Ya no sé La verdad No Ya necesito Que estoy Diciendo A ver Didades Que va a querer Su mascota A ver A ver Ya puedo Abrir No A ver Híjole Ya puedo Agarrar El que yo Quiera Y si Arruinó Ay no Pate Necesito Un color Rosa Eh no Rubio Rubio Necesito Un rubio Eh Mija Eh Qué pena Le voy a hacer A su mascota Bueno No sé Yo qué sé A mí me da vergüenza Aparte No necesito Tengo clientes Se me olvida Igual Que hice A ver A ver A ver A ver Quiero ver Quiero ver Ah es que Esta es una Precuridad Para las mascotas A ver Bueno No sé Qué estoy haciendo Pero vamos A ir con mi mascota Ay Dios mío Mi mascota A ver La puedo pintar Eh La pinté A ver Ay mascota A ver Qué quieres No pues no Bueno No puedo renunciar Pero ni modo Me quieren Obligar Vamos a hablar Con ella Bueno No había visto Esta actualización Chicos Actualización Perdón Actualización Bueno ya Vamos a trabajar En Percy Bueno a mí no me Ay ya me estoy aturando A ver mija Voy a Me voy a ir de aquí Eh A ver Déjame ver Es tu mascota No mija A ver Cómo se llama Ay tú te llamas Gracia Yo necesito clientes ¿Por qué está pobrecita? A ver Cómo se llama Peinar Peinar Vamos a peinar Tu mascota Ay ya me voy a saltar Ya me voy a saltar A ver Uy yo no sé nada A ver Bueno No 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 quiero agarrarla La voy a La voy a querer Voy a peinarla No mientras Pero Voy a Voy a Voy a Bueno si me gusta Pero La voy a poner bien Nada más Listo Si me gusta Si Me Ay No manches Pe Ay no no Ya no me importa Si ya Ni modo Ni modo Ni modo Eh Bueno la clienta Di la clienta Es que A ver Coffee Ay no 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 quiero Coffee Pens Ay cómo se llama Híjole Ya se fue Su mascota Pero bueno No importa chicos No importa chicos Eso no importa Ya no soy adulta Ay Dios mío Mascota mejor Ya vámonos Porque No los quieren Eh No los quieren Bueno chicos Ya vamos a dejar el video Ya no sé Ya no sé Si quería trabajar aquí Pero mi mascota Dice que no quiere Y pues No 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 quiere No quiere Mi mascota Así que bueno Voy a renunciar Aquí en este trabajo Porque nadie viene Porque a mí Pero ni más chicos Hay que dejar el video Por el canal Ya que pues Mi mascota No quiso Y así que bueno chicos Hay que dejar el video Por el canal Si te gusta Ay like Y suscríbete Bye 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 Adiós Adiós